Música Hola amigos de Youtube Aquí estamos empezando las aventuras de Minecraft ¿Cómo sería mi amorcito el nombre? ¿Sabes que soy mala para el inglés? Furry Bizarre Aventures Así que aquí estamos en un conjunto Como con varios youtubers furros Como lo habia explicado Y le explicamos al principio Ya el gufo está corriendo alrededor de todo Quiere partir ya Está emocionadísimo Como todos nosotros No sabemos muy bien donde está el resto de la gente Pero la idea es que Si vamos a la casa Tengamos que ver este aro de luz Que nos indica que estamos cerquita Así que Yo digo Vámonos hacia allá ¿Te parece? Para allá Para allá Amor Para allá Para allá ¿Te gustaría ir para allá? Creo que ya estamos en el Pucha no es cierto que no avanzamos ni una cuestión lejos del spawn Y ya estamos lejos ¿Ya estamos lejos del spawn? Mira apenas veo la luz Ve hacia la luz hijo mío Eh mi amor ¿Dónde estáis? Porque yo me... Ya perdí Pucha ya Mi amor me va a chupar la bruja de blanco Dios mío Ya lo he chupado el diablo Me va a chuparlo vos mujer ¿A dónde te fuiste? Me perdí, te vi Que me estoy debatiendo Ay ya te vi, ya te vi Quédate ahí quieto, ya te vi Quieto Guafo quieto Regresa Regresa Guafo Aquí estoy Oye Estúpido Mi amorcito Tenemos que hacer la casa Amor Amor Ay ya no me responde este hombre Le gusta hacerse pesado Oye estúpido Te estoy hablando Te estoy hablando Si mi amor lo que estoy diciendo Tu me vas Mira miel mi amor Si se la vi Me caí ¿Cómo se obtiene esto? ¿Lo rompo nomas? Ups Si rompele si te aparecen unas cosas Se cayó la miel Mi amor la miel se cayó Y ya se me perdió el Guafo 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 ¿Dónde estás? Desiste la bruja Lefler Ahora voy a estar mirando hacia un rinconcito Ah ahí estás Guafo Te encontré Eso fue todo por hoy a ti Claro, adiós chicos Ya nos mataron a todos Oye mira hay una mesa de crafteo aquí Dame esa mágica ya Espérate, espérate, espérate No la podí sacar así No, ya no No, no, no Bruja Mi amor Voy a morir Oh dios mío Con suerte no morí Voy a aprovechar que está esto aquí Voy a craftear algo Voy a craftear algo Voy a craftear un hacha Voy a craftear una espadita de madera Uy mira lo que encontraría de un árbol Encontré una mesa de cartografía ¿En serio? Bueno, yo me robo esta mesa de crafteo No sé quién es, se lo agradezco mucho La verdad le voy a hacer una ¿Ah? No me robo la de cartografía Estaba acá arriba en un árbol Yo voy a dejarla Ya que saqué una voy a dejar esta Estúpido No ¡Ah! ¡Sandy desgraciado! Estamos puro Puro fedeando en la quiebra ¿Sabéis qué mi amor? ¿Por qué no apareció donde estoy? Ahí está ¡Hola! ¡Hola mi amor! ¡Hola mi amor! Mira, a ver Creo que esa casa tiene otra ¡Choco, choco, choco! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! Bueno ya Olvídenlo ¡Yay! Eso decía ¡Yay! Pero no hay zombi aquí Porque... Así está el bioma Pues debe estar en... Hardcore No está en Survivor Incluso Está en Hardcore esta cuestión Por eso está así Dificultad difícil No tiene nada ¡Ay! Yo la tengo ¡Ve a robarte la de allá! Yo me voy a robar Las cosechas Mi manera de robar con los lobos Jejeje Hola chicos, le vamos a enseñar Cómo entrar a casas ajenas Y robar cosas Bueno, queríamos mostrar otro bioma Aquí hay otro bioma Aquí hay otro bioma Me robo las cosechas Afeitó mis hombros Y todo mi cuerpo Yeyee Voy a robar otra casa Uy, mira ¿Qué? ¿Qué pasó? Creo que ya fue asaltado ¿Por qué? Es como una chimenea con botones Pero no hay nada ¡Ah! ¡Ah, flechita! ¡Ah! ¡Flechita! ¡Ah! ¡saltando casas! ¡Ah! ¡saltando casas! ¡Ata można! ¡Saltemos todo lo que podamos! Y lo estoy disfrutando Rapp dijo disfruten Oye, si no nos quedamos con la casa que hicimos en el trailer No podemos Y ya dijeron que tienen que ser cerca del spawn Y yo no veo el puntito El puntito en el cielo A ver, preguntemos El arciro dijo que iba a ver ¿Y sabe dónde estamos? Si, pues si el arciro Es el todopoderoso Está bien Está a 1569 Lo que ya estamos bien ¡Yupi! ¡Casita! Bueno chicos Les presento la casa que construimos Para hacer un trailer No me gusta porque es muy chica Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Está bonita porque Entre tener casa y no tener casa Tenemos casa Después la agrandamos, ¿cierto mi amor? Una camita Otra camita Listo Voy a buscar madera A diferencia de mí que estoy a 2000 ¡Pobrecito! Está la chupalla ¡Ay gatitos! Bueno, tenemos un pueblo en solitario ¡Mira! Tenemos muchos lobos mi amor Sí, esos son los lobos que saltó el roto ¿Sabes? Sí Y los gatos que hay también los saltó el roto Los saltan Este juego se trata de cooperación De jugar Nosotros no fuimos al carajo ¡Adiós! Quieren jugar todos juntos Váyanse al carajo Chau Oye, ¿la casa de lobos y lobos a dónde estarán? Eh, no sé No sé, no sé Yo tampoco sé Sé que estoy cerca de madera Comida Y de lobos Listo Con eso me basta Yo creo que todos los que me deben estar viendo ahora dirían Pero si ya tiene madera ¿Por qué no hace un hacha? Eh, no sé No sé No le exijan tanto a mi mente Voy a Madera, 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 madera Eso es Tengo tanta hambre que no me puedo ni mover, mi amor Tengo a mi aldeano en cuarentena ¿Qué? El Ender dijo Tengo a mi aldeano en cuarentena ¿Por qué? Todos los zombies son los aldeanos que habían aquí Ah Tengo un pueblo fantasma ahora Ahora sí Ahora sí me voy a hacer Ah, no Que Dios Ahora sí Ahora sí Por mi amor ¿Qué pasó? Te amo También yo Ahora sí Una espadita de madera Una hacha de madera Una picota de madera Una picota de madera Necesita No Pasar una escalera Y no matarnos Voy a Voy a hacer un montón de TNT Me tienen harto Estos árboles Que no tiran hojas Vamos a plantar esto Vamos a plantar esto aquí El de remolachas Esto es acá Esto acá Esto, esto, esto Esto Y Y esto Listo Vamos a dormir Ah, gracias Gracias Ya voy a ir a Voy a ir por piedra Para que hagamos un hornito Me robo esta Este cofre Para que pongamos nuestras cositas por aquí ¿No, mi amor? Sí, vamos a lo que usted dijo Él es Odín Un dios muy troll ¿Cómo se llama eso? Engañó al pobre troll Te amo Dame yo Ya que nos pusieron ¿Cómo nos pusieron? Amor ¿Cómo? Botitas de algodón ¿Cómo fue? Ya no me acuerdo Los seguidores Sí Sí Y la misma chizu Donde ella empezó Ah, sí Cierto ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué te va a matar? Me atacó un aldeano zombi Ah, cachotumor Ah Demoni ¿Estamos en el desierto aquí Los zombis son momias? Sí, son momias Que malo eres Ay, no Mis piernas Mis piernas Mi amor Mis piernas Me las quebré Tengo una pata de conejo Y piel de conejo ¿Y la pata de conejo se come? Cazuela de cayampa Cazuela Suena tierno ¿Y qué puedo hacer con esto? Pues no sé Lo voy a guardar, creo Guardaré Tengo más semillas Puedo hacer más grande el huerto aún Maldición Mi amor Necesito escuchar ese tema Para poder morir en paz ¿Ya puedo correr? Sí Ya puedo correr Maravilloso Necesitamos más gallinas Gallinitas Vengan acá Adiós gallina Buenas noches Pepe Vino con nosotros A hacer el Su video Acá en el trailer Ya Y dejó el biomea Intacto Sí, pues A todo lo que usamos Hace día Bueno, a todo lo que Él puso Hace día Hasta los lobos Eh, por eso Como que se Se desligó De esta cuestión Y nosotros Como buenos lobos Llegamos y aprovechamos Así es Marcamos territorio Exacto Ya lo marcamos De nosotros Ya es nuestro ¿Cómo construyeron esto? Eh Sí, construí Un eschicero Así va a construirme Otra picota Otra picota Ah, va a ser una picota De Piedrecita Y Una Palita Vamos Vamos a agrandar El huerto Corre Corre Vamos a agrandar El huerto Donde más se pueda Deberían haber dejado El mini Como querían Sí A mí me gusta Cuando están Esos Mod La verdad Los mod Y los adons Pero No sé si era adon O no La cuestión es que Habían dicho Un principio Antes de empezar Sí Si Si va a haber Minimapas Que sea la brújula Como para Para no perderse Ya Ahora Que lo pienso Que ya que estamos Por ejemplo Lender Está en el bosque oscuro Dice Con sus cosas Sería Acá Porque así Por lo menos Miráis el minimapa El mapa Si veía Ah, está por acá El loco Y lo vais a visitar Aunque sea Claro Ah, anda por aquí No, patito de conejo Ven Me robo material Ah, aquí hay otra granjita De nuevo de noche Obvio Si es En modo hardcore Como que se hace De noche Súper rápido Como que está de noche El loco Yo veo de día Todavía Se va a hacer de noche Pues pronto Hola, guufito Mira, encontré una mesa Crafteo Mi amor A mimir A mimir A ver Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué se hizo de día? Voy a poner a hacer Lo de siempre Para encontrar cuevitas No, capo Así que voy con mi palita Voy a sacar el carbón Que está ahí Que me quedó Corre, corre, corre Carbón ¿Dónde vi más carbón? Ay, no Ya me caí Bueno, ya Vamos a empezar a mirar Hacia abajo Eso te decía Por amor ¿Qué cosa? Nosotros siempre En las cuevas Ay, no Mi picota Mi picota murió Vamos a hacer una mesa De crafteo Aquí afuerita No La lancé Esa no es la idea ¿Dónde está? Ah, maldiciones Ah, se metió un dragón Mi amor No, se fue El 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 Delicto Ah, verdad Se fue Encuentro diamantes Ay, no Otra vez Es chistoso Parezco que estoy entrando A una A un sarcófago O algo Escucha, supuestamente Y se me cree ese nombre Zenith Para que Combinara con el tuyo Ya Y después dije Ay, si le pongo ese z no más Me quedo en ese z no Y así quedó Y así quedó Yuhuu Descubriendo cosas No Necesito Carbón Bueno Voy a hacer un cortecito Para ir a buscar carbón Así que regreso Bueno Por temas de que se hizo de noche Cuando vine a construir La Santa Picota Hemos venido a acostarnos Con el lobo ¿Cierto mi amor? A dormir La 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 A dormir Los uofitos No ¿No era así? ¿No era así el tema? No Creeper 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 Mi amor No La casa Constitución Morí Uy La casita Salta ese pollo Maldito engendro Oh Oh Mucho No Aquí No 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 Gracias.